Este es un ejemplo de un mini concierto de Sofar Sevilla, mini solo por el aforo, grande por la expectación que se crea, por la calidad de los artistas y por el clima especial al que también contribuye un público receptivo y abierto a encontrarse con la música. Lo que hace distinto a Sofar, lo que define a Sofar es que son conciertos secretos en los que quien vaya al concierto no sabe dónde se va a hacer ni quién va a tocar. O sea, solamente una vez que uno recibe la invitación al día concreto del concierto, solo conoces el sitio, la calle y el número 24 horas antes del concierto. Ni siquiera sigues sin conocer quiénes son los artistas que van a tocar. Actúan tres artistas distintos cada noche. Marco se trajo la idea de Londres tras asistir a una sesión de Sofar London. Después de unos consejos con otros Sofars de España, apenas seis, decide crear un equipo y encuentra en la Ragazza Producciones el primer gran aliado del proyecto. Vale, Marcos se puso en contacto con nosotros y nos propuso llevar la parte de sonido y de imagen y aceptamos. Y hasta ahora llevamos ya seis eventos y lo que hacemos allí, tanto la producción de sonido, las pruebas, la masterización de ese sonido para los vídeos y después también grabamos a tres cámaras cada uno de los vídeos que sale. Cada sitio va cambiando, las condiciones nunca son las mismas, te tienes que adaptar a una iluminación diferente en cada espacio. Los espacios son muy pequeñitos o tienen una distribución extraña a veces y la verdad que cuesta, pero lo sacamos, ahí está el resultado. En este proyecto nadie cobra nada. El voluntarismo, tanto de artistas como del equipo de producción, se compensa exponiendo el trabajo visual a un público internacional a través de la plataforma planetaria que supone pertenecer a Sofar. Ángel es el encargado de las fotos, una pasión que va paralela a la de la música. Yo intento siempre que se vea el ambiente, intento siempre que se vea la energía de los grupos, cómo lo está pasando el público, qué hace el público, expresiones, miradas entre ellos. Intento siempre mantener, o sea, quien vea la fotografía después, me gusta siempre que se haga una idea como si hubiera estado allí, como íntimo, pero con energía, pero acústico, pero sin embargo, muchas veces los grupos se vienen un poco arriba y está bastante bien, está intensa. La creatividad del grupo la completa Nana Designer, encargada de la cartelería y del artwork. Un cohete despegando a un universo musical, inició una línea de diseño por el que Nana navega satisfecha. Para mí Sofar fue como la oportunidad de hacer una serie de carteles con una temática libre y jugó un poco con la experimentación. Para mí misma fue como ese tema de experimentación que lleva Sofar y cambiar el formato, pues yo decidí hacerlo con collage digital, que no lo había experimentado hasta ahora, entonces como dejarme llevar y un poco jugar con eso y darle el toque musical que está oculto más o menos dentro de esos carteles y un poco eso, experimentación personal fuera de lo que esté habituado a hacer. Participar en Sofar es fácil a través de las redes sociales e internet. Funciona en más de 300 ciudades del mundo que aceptan las mismas reglas del juego, consiguiendo que músicos y público se fusionen en el escenario de una habitación. Aquí no hay trampa ni cartón, es una forma muy directa de comunicarse con el público y la atmósfera que se consigue es una atmósfera muy especial, muy distinta. ¡Gracias!